Sí, la verdad que sí, nos quedó el gustito amargo del empate, pero bueno, lo bueno es que seguimos manteniendo la punta, así que por eso muy tranquilos. En cuanto al rendimiento, ¿con qué sensación se quedan? Porque creo que hicieron un buen partido, incluso quizás podrían haber ampliado la ventaja en algún momento del segundo tiempo. Sí, sí, en el segundo tiempo tuvimos un par de contras porque ellos salieron a buscar el empate, no lo supimos aprovechar y bueno, ellos, como decíamos antes, en la última jugada encuentran el empate. Era un partido difícil, un clásico, por así decirlo, ellos también llegaban muy bien, ¿lo veían así antes del partido? Sí, sí, somos los dos equipos que estamos arriba, eso quiere decir que estamos haciendo muy bien las cosas, así que tranquilos nosotros, porque seguimos arriba, así que bueno, nada. Jonathan, ¿vos cómo te sentís físicamente? Porque bueno, en su momento te lesionaste, ahora estás volviendo a jugar, hoy completaste los 90 minutos. Sí, sí, la verdad que a poco estamos agarrando un poco de ritmo, jugué la semana pasada y bueno, hoy me tocó otra vez volver a jugar los 90 minutos, así que eso me deja contento. Siempre que podés aportar la cuota goleadora, el gol por ahí fue medio confuso, pero la empujaste vos al final. Sí, sí, fue una jugada que el estilo libre, que el Jona le pega por abajo y bueno, la pude desviar y hacer el gol. Bueno Jona, ¿cómo se ven de cara a la recta final del campeonato? ¿Son punteros? Posiblemente terminen como punteros, pero bueno, se sabe que lo más importante son los play-offs. Sí, sí, Doña Algarve, nosotros hoy sabemos que estamos punteros, pero quedan tres fechas, tres fechas difíciles, así que bueno, vamos a pensar ahora en Mitre, que nos toca la semana que viene.